Gracias por la presidencia, acá se la fijamos por ser tu abogado. Vemos la cantidad de chicos que hay, muy grande. ¿Qué están ustedes? ¿No? ¿No? Sí, lo entiendo. Sí, ya van a ver todas estas interpelitas. Son unos chicos que son principiantes. No sé cuándo va a ver, pero... Son chicos que todavía no compiten en el torneo. Están emprendiendo, ya los positivos en el torneo, no nos van a comprar. Y bueno, se trata de... ...cargas ya vía, van a ver. Fue un total bonito. Hace un poco de día, en Miami. Sí. Tener un campeonato del mundo, este noventa aquí en Miami, y bueno, fue como... Uno siempre nunca llegara a eso. Uno ya había tenido participación, uno ya había tenido participación, pero nunca había llegado. Sí, bueno. Con la gente que había estudiado antes, la misma gente, el presidente del torneo. Sí, alguien que había ganado el Panamericano, uno ya... Parece que el torneo me lleva bien. Sí, sí. Los primeros momentos que están ganando van a tener el torneo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema de la cara que viene? ¿Cuál es el tema de la cara que viene? Mira, ahora el año 2013 yo la semana que viene me voy a Rusia en un tema de sangre es una lucha, es una lucha es una lucha, es una lucha es una modalidad que es bueno, me voy a Rusia casualmente de mierda pero yo, este año, creo que se me ha encontrado el día y acá tengo la otra opción, ¿no? Sí, mando dos chicos de Argentina una chica y un chico es un medio de la llegada El mensaje de los chicos de la zona es que se sigan esforzando ¿A qué persona puede llegar? Solamente hace falta discusión esfuerzo y no trabicar ante cualquier recoyo hay que seguir, cuando uno se asegura Saludos para enviados de contigo Un saludo por enviados de contigo y gracias por estar en el proyecto